¿Cuál es el problema? Hay ciertas cosas que tenemos que agarrar por el bien de nuestra alianza y del plan que tenemos para nuestro pueblo. Mi único plan es que te vayas de mi casa y me dejes solo ahora. Lucio, yo ya cumplí con mi parte del acuerdo. Te traje a la hija de Brolloch. Te he demostrado coraje y lealtad hacia ti. Ahora es tu turno. Quiero que nos tomemos este pueblo cuanto antes. Oh, me conmueve tu ingenuidad. Solo fuiste un instrumento, Froiland. ¿De qué estás hablando? Yo nunca confié en ti ni en esa alianza que tienes en mente. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres como yo no tenemos aliados. Yo he arriesgado mucho para cumplir contigo. Lo siento, no tengo nada que ofrecerte. ¡Bestia traicionera! ¡Ni lo intentes! No te hagas mala sangre, Froiland. El final de Santa Bárbara está cerca y nadie podrá hacer nada para evitarlo. Sal de aquí. Quiero estar sola. No aguantas más, Froiland, ¿verdad? No quiero hablar contigo sobre lo que siento. No necesitas hablar. Te conozco desde que naciste. Sé perfectamente bien lo que estás sintiendo. Es una bestia. No podemos seguir viviendo así. Si se sigue comportando de esa manera, nos va a matar. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos echarlo de su propia casa. Tampoco tenemos dónde ir. Yo no estoy hablando de echarlo, ni menos de irnos de aquí. La única forma que tenemos para salvarnos es... matarlo. Victoria, matémoslo. ¿Qué te pasa, Froiland? ¿Tuviste algún problema? Déjeme solo. No me gusta verte así. Déjame ayudarte. ¿Tuviste alguna diferencia con tu nuevo amigo el vampiro ese? ¡Fuera de aquí! No estoy de ánimo para escucharte. ¡Me molesta tu presencia! Froiland, no tienes por qué tratarme así. Simplemente estamos tratando de ayudarte. Te trato como quiero. Para eso eres mi mujer. Pensé que ese lugar lo ocupaba mi hermanita. No vuelvas a provocarme. ¿Por qué le hiciste eso? ¿Qué? Ahora vas a defender a tu hermanita. Ella no te estaba haciendo nada. ¡Nada! Me ha engañado durante toda la vida. Eso para ti es nada. ¡Eso no te da derecho a confiarla cada vez que se te ocurra! ¡Esto no se va a quedar así! ¿Qué vas a hacer? ¡Acusarme! ¡Basta, Froiland! ¡No nos merecemos esto! Él se merece lo que yo quiera. Aquí soy yo el que pone las reglas. Estás bastante mejor, Luisa. Tu pulso está normal y las heridas ya están sanando. Al parecer te salvaste. ¿Por qué tienes esa cara? Yo no quería esto, Gabriel. Pero ya estás a salvo, Luisa. Por suerte tu padre llegó antes de que Tadeo pudiera convertirte. Yo le pedí a Tadeo que hiciera eso. ¿Qué estás diciendo? Yo le pedí a Tadeo que me convirtiera. Yo quería ser como uno de ellos. No. No, esto no es cierto, Luisa. Gabriel. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Espérame un momento. Voy enseguida. Esta conversación no ha terminado, Luisa. ¡Luisita! Tadeo, sácame de aquí. Terminamos con lo que empezamos. No, Luisita. Su papá la salvó. La salvó de una gran condena. Tadeo, no quiero tener de nuevo esta discusión contigo. Ya lo sé, Luisita. Pero yo no quiero convertirla en vampiro. Yo la prefiero así, tal como es. Usted para mí es la mujer perfecta. Mi mujer ideal. De verdad que yo quería hacerlo. Pero el destino no está dando otra oportunidad. Yo la amo, Luisita. La amo tanto que estoy dispuesta a perderla con tal de no castigarla con mi maldición. Prométeme que no me vas a abandonar nunca, Tadeo. Se lo prometo, Luisita. Yo voy a estar con usted todos los días de su vida hasta que usted cierre sus ojitos para siempre. ¿Me vas a decir la verdad, Montserrat? No tengo nada que decir. ¿Pero qué te hizo ese hombre? ¿Por qué estás así? Mientras más te involucres en esto, más peligroso es para ti, Gabriel. ¿Pero qué está pasando, por Dios? Ay, por favor, no pregunten más. Yo te amo, Montserrat. No sigas, Gabriel. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres que siga? Es porque me voy. Esta noche me voy para siempre de Santa Bárbara. Me voy con Lucio Martínez. Hijo, termina rápido eso. ¿Sabes qué, papá? Igual tengo ganas de conocer la capital. Aunque no pueda verla, igual quiero estar ahí, escuchar los ruidos, la gente, sentir los olores. Ya falta menos, hijo. Yo sé que en Santiago vamos a estar bien. Yo y los míos estamos listos para seguir andando ya. Bueno, nosotros los vamos a seguir. Yo creo que juntos vamos a estar mejor. Ya, pues. Vamos. Ya, vamos, arriba. Por eso. Vamos. Tranquilo, es solo un temblor. Ya va a pasar. Oiga, papá, ¿escucha eso? ¿Qué cosa? Pon atención, pues, escuche. Son caballos y vienen para acá. No escucho nada. Pon atención, papá. Son caballos y vienen, pues. ¿Quiénes son? Quédate ahí, ¿no? Dígame, ¿quiénes son? Oiga. Quédate, tranquilo. ¿Cuánto falta para Santa Bárbara? Tres horas a todo galope. ¿Se puede saber qué buscan los caballeros en Santa Bárbara? Tres horas a todo galope. 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 ¡Animal, asesino! Pero, Monserrat, si tú te vas, me estás traicionando a mí y a Domingo. Domingo no lo sabe. Y es mejor así, así que por favor te pido discreción. Nosotros nos queríamos. Estábamos juntos. ¿Qué pasó? ¿Tú me quisiste alguna vez? Sabes que sí. Monserrat, dime que estás enamorada de él. Dime que lo quieres y te dejo de molestar, te lo prometo. Sí, Gabriel. Siempre he estado enamorada de Lucio Martín. Desde que llegué a Santa Bárbara no ha habido una sola noche en que no haya estado pensando en él. Lo siento. Eres una mentirosa, Monserrat. Eres una bestia. Igual o peor que los vampiros. Ojalá tengas suerte en tu nueva vida con Lucio Martín. Emilia. ¿Adónde vas? Se acabó, Domingo. Tengo que llevarme a Bárbara aquí antes de que ese hombre le haga algo. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Me la llevo a Santiago. Mi hija no pasa un día más en este pueblo. Vas a volver a tu pueblo. Pero vas a volver con un mensaje. Un mensaje humano. Que se vaya no es la solución, Emilia. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí no estamos seguros, Domingo. Usted tampoco lo está. Yo no puedo partir. Eso es lo que él quiere. ¿Qué importa que sea lo que él quiere? ¿Qué importa? ¿Por qué no puede dejarse perder por una vez? ¿Por qué no nos vamos de Santa Bárbara, Domingo? No lo voy a hacer, entiéndalo. Donde vaya Lucio Martín no la va a estar acechando. No me importa. No me importa. Prefiero correr un último riesgo antes que quedarme aquí sin hacer nada. Si me voy ahora, llegaré a Santiago antes de que anochezca. Hay que avisarle a Tadeo. ¿Y yo, Emilia? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Perdóneme, pero no puedo pensar en usted. Tampoco puedo pensar en mí. Tengo que pensar en ella. Esa es ella quien tenemos que proteger. Y yo no quiero separarme de mi hija. Le prometo que cuando todo esto termine, podremos estar todos juntos. Es lo que yo más quiero. Padre, si es mentira que no ha visto a Tadeo, no se lo voy a perdonar nunca. Hija, por favor, tienes que creerme. No he estado buscando y no lo encuentro. ¿Qué voy a hacer? Nunca había desaparecido así. Me gustaría darte palabras de aliento, pero en este pueblo puede pasar cualquier cosa. Ni siquiera los vampiros están a salvo. Tiene que hacer algo. Encuéntralo, mande más de sus hombres. No sé, pero tiene que hacer algo. ¿Está todo listo? Por supuesto. Prométanme que se van a cuidar. Yo las voy a cuidar con mi vida. Al igual que Tadeo. Úrsula, lleva a la niña al coche. Que no le llegue el sol. Domingo, tenga cuidado. No se preocupe. Me habría gustado que nada de esto hubiese ocurrido. De usted depende que esta distancia sea breve. Por favor, tiene que eliminar a ese hombre de su parte. Lo voy a hacer. Por usted y por Barbarita lo voy a hacer. Lo voy a extrañar. Emilia. Emilia, tenemos poco tiempo. Tranquilo, Darío. Esto te va a oler. Tranquilo, tranquilo. Son soldados vampiros. Nos van a matar a todos. ¿Qué te dijeron? Usaron sus sables. Mataron a dos familias completas. ¿Por qué vinieron en Santa Bárbara? Te lo dijeron. Vas a volver a tu pueblo. Pero vas a volver con un mensaje. No se rato. Yo voy a ir al cuartel a organizar a mi gente. Que nadie salga del sanatorio hasta que yo haya registrado los caminos, ¿sí? Sí. Tuve que dejarlo. Votar mitad del camino, solo. Hijo. Solo. Yo soy un vampiro. El mismo. Vieron un ejército de vampiros desde el norte. Darío no se encontró. Mataron a su hijo Fernando y a él le cortaron una mano. Emilia. ¡Padre! ¡Padre! ¿Pero qué están haciendo acá? ¿No escucharon las órdenes del general? Nadie puede salir de sus casas. Esto es urgente. Necesitamos hablar con usted. No, ahora no. Por favor, padre. Necesitamos información acerca de nosotros, los vampiros. ¿No cree que usted debería tener más respuestas que yo? Pero no sé lo más importante. Seguramente usted con sus estudios debe saberlo. Podrían ser más directas, por favor. Estamos en una situación de riesgo. Necesitamos saber cómo se mata un vampiro. Pero, ¿de qué están hablando? Si yo supiera esa respuesta, hace mucho tiempo que las cosas habrían cambiado en este pueblo. Me consta que usted maneja información. O por lo menos sospecha cómo hacerlo. No cree que ustedes no deberían meterse en estas cosas. ¡Padre! Por favor, ya no aguantamos más. Hace mucho tiempo que aquí no se aguanta más. Mi hermana y yo no podemos seguir soportando las humillaciones de Freyland. Si no acabamos con él, él va a acabar con nosotras. No pudimos llegar a acuerdo con esas bestias. Nuestra moral y nuestro ánimo están por los suelos. Pero aún nos queda una cosa. Nuestro honor. Y por nuestro honor, por nuestra tierra y nuestra familia, seremos capaces de enfrentar lo que sea. ¿De acuerdo? ¡Sí, general! Vayan afuera y haga un guardia. Mantenga los ojos bien abiertos. ¡Partieron! ¡Sí, general! ¿Qué estás haciendo acá? No escuchaste mis órdenes. Nadie puede salir de la casa. Si ese ejército del que tanto hablan en la plaza existe, ya debiera estar aquí, ¿no te parece? No lo sé. Quizás están refugiados en algún recodo del camino o en una casa que se cayó en el terremoto. No lo sé. ¿Tienes miedo? No. No tengo miedo. Tengo rabia. Rabia para con los tuyos. Y por mí, que se hundieran en el infierno. Pobre Juan de Dios. Sabes que eso no es posible. Con o sin ese ejército, en este pueblo va a haber una guerra. Una guerra que yo y mis hombres vamos a ganar. Te lo juro. Tranquila. Todavía tenemos un par de horas antes que me checa. ¿Estás bien? No lo sé. ¿La veo? ¿Qué pasa? Fernando. 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 ¡Fernando! ¡Fernando! Murcia, tenemos que irnos. ¡No! No podemos dejarlo aquí. Hay que llevárselo. Se está haciendo tarde y el patrón fue bastante claro. La conciencia no me deja vivir. Tuve que dejarlo solo. Repotado en el camino. Mi cabrón merece una sepultura digna. Lo vamos a encontrar, Darío. Tranquilo. Decapitado. Tirado como un animal. Son muertos vivos, general. Están poseídos por el diablo. Tenemos que defendernos, bueno, Dios. No hay cómo defendernos, padre. Nos van a matar a todos. Si Dios los puso frente a nosotros, es porque de alguna forma podemos vencerlos. Dios ya no existe, padre. Dios ha muerto. Nosotros los vamos a enfrentar, Darío. Nosotros les vamos a dar la cara a esas bestias. No sacamos nada, general. Santa Bárbara va a sucumbir ante esas bestias. No puedo creer lo que acabo de ver. ¿Quién pudo haber hecho algo tan horroroso, Emilia? ¡Ayuda! ¡Daleo, vámonos de aquí! ¡Ciérdame! Nosotros tenemos que irnos. ¡No la toques! ¡Dájenme! ¡Dájenme! ¡Suélteme! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Haga conmigo lo que quiera. Pongo con todos. Pero, Úrsula... Emilia... Quédate acá. Con el maravillito. ¡No! ¡No! ¡Emilia! ¡Emilia! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Gracias.